Un gran compañero norteño, un hombre del norte de nuestro país, que conoce y vive las mismas realidades que vivimos nosotros como tacuarembuenses, que vive la región, y él, al igual que la doctora Zabaleta, siempre preocupados por lo que es el medio ambiente, obviamente, algo que también nosotros creo que hemos venido tratando de generar una conciencia especial en lo que tiene que ver el cuidado del medio ambiente. Y en este caso, en lo que tiene que ver la preocupación de lo que son las contaminaciones del Río Negro, y ver de qué forma, en definitiva, se puede trabajar. Por eso hoy la alcaldesa de Villancina, el director de Ambiente, Jorge Castelli, el secretario general, Augusto Sousa, el coordinador de los municipios, y Martín Sarelegui, que es el encargado de lo que tiene que ver a servicios municipales. Por eso es que estamos hoy todos reconociendo y agradeciendo la gestión del viceministro, que ha sido, Gerardo, gran impulsor de lo que hemos venido desarrollando en el departamento. Y hoy es una muestra más. Este camión se logró en base al esfuerzo y a la colaboración del Gobierno Nacional y del Ministerio de Ambiente. Hoy recibimos 25 contenedores y una chipeadora, 25 que van a ir para Villancina. Por supuesto que es para nosotros realmente importante poder ir a fortalecer el servicio que tenemos de recolección. Y también una chipeadora que nos va a permitir también que determinados elementos que son de desecho, los podamos, de alguna manera, trabajarlos. Y recomponer y reciclar, que es lo que venimos, tratando de generar esa conciencia de reciclado. Así que bueno, gracias Gerardo. Muchas gracias nuevamente por y a Lila, por el esfuerzo, por la colaboración, por siempre estar. Quizás sea la última, esperemos que haya alguna más, alguna otra colaboración más que llegue al departamento. Y bueno, pero reconocer, reconocer lo que se ha avanzado, reconocer lo que se ha hecho y reconocer también todo el esfuerzo de ustedes en sentirnos respaldados permanentemente en todas las acciones. Así que bueno, muchas gracias. En nombre del Gobierno Departamental, muchísimas gracias. Bueno, para mí también es un honor estar aquí, junto a la doctora Zabaleta, que representa también al equipo de técnicos del Ministerio de Ambiente. Es una acción conjunta que es del Ministerio de Ambiente, también con el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, la Iniciativa para el Río Negro. Y con el liderazgo de Wilson Esquerra, que ha sido un gran también impulsor, comprometido con los temas ambientales. Es realmente un compromiso real de su gestión en la Intendencia, en el cuidado del ambiente y en el cuidado de los recursos naturales, especialmente lo que tiene que ver con la calidad de agua del Río Negro. Todo el equipo departamental, el gobierno departamental, la alcaldesa, y todo el equipo que trabaja en la Intendencia también, comprometido con la gestión del ambiente. O sea que desde el Ministerio y desde el Poder Ejecutivo queremos colaborar, pero también tenemos que tener del otro lado el compromiso, la responsabilidad y el entusiasmo que han mostrado para llevar adelante esto, que tiene que ver con la mejora de la cuenca del Río Negro. En un estudio que se hizo de los municipios de la cuenca alta, a los efectos de mejorar la gestión de los mismos para evitar la contaminación de las aguas que se constató que parte de la contaminación tenía que ver con la vida urbana de las localidades que están en la cuenca. Este trabajo también se hizo con otros departamentos, Durazno, Cerro Largo y Rivera. Y nos queda también, además del equipamiento que entregamos hoy, nos queda un estudio que nos va a servir como hoja de ruta para el futuro. En un trabajo que nosotros entendemos que tiene que ser necesariamente en coordinación con los gobiernos departamentales y con los municipios. Siempre hablamos lo mismo, de que en realidad los temas ambientales uno los ve a través de la televisión, en los foros internacionales, con los representantes, los líderes del mundo y de los países, pero si eso no baja a una plaza en un pueblo o a una esquina en un barrio, no tiene los resultados positivos para cuidar el ambiente, que es lo que todos tenemos. Y aquí en Tacuarembó, en Asina y en los municipios del departamento, hemos encontrado la receptividad, el compromiso y por eso trabajar en conjunto ha sido fácil y estos logros seguramente se van a ir repitiendo en el futuro. Sí, la verdad que sí que es un gusto, estamos muy felices desde el municipio de Villa Encina por recibir los contenedores, como estábamos hablando. Hicimos unas cuantas reuniones junto a Amarilla. La verdad digo que hoy recibir 25 contenedores para mantener la encina más limpia, para crear el medio ambiente. Y como él dice, es el compromiso de todos, ¿verdad? Tenemos que trabajar en conjunto, conjuntamente con el Ejecutivo, conjuntamente para cuidar el medio ambiente. Así que bueno, agradecí y feliz de poder tener 25 contenedores más, además de los que ya nos han estado llegando en Villa Encina este año desde la Intendencia Municipal.